Comparto la última idea que aprendí. Fue ayer escuchando un podcast. Andrew Huberman es un neurólogo de la Universidad de Stanford y hablaba de nuestra respiración pero también de nuestro sistema visual como las dos grandes herramientas que tenemos para gestionar cómo estamos y nuestro estado mental. Creo que la respiración mucho lo hemos intentado pero sistema visual me sorprendió. Nuestras pupilas cambian. Cuando estamos más relajados nuestra vista se hace más panorámica. Cuando estamos más estresados se angosta. Esto se puede gestionar tanto desde lo que miramos para gestionar cómo nos sentimos o cómo nos sentimos para ver cómo miramos, qué vemos y cómo nos vemos a nosotros en ese medio ambiente. Tiene un podcast que se llama Huberman Lab así que creo que ahí podemos aprender mucho sobre cómo gestionar nuestras emociones a través de nuestro sistema visual. Dice que nuestros ojos son las únicas dos partes del cerebro que están afuera del cráneo y que tenemos que conocerlas más.